...están paseando por todo el país, pero no me dejan ir de Misiones. Le digo, gente, estoy hace ya tres meses en Misiones trabajando. Conozcan Misiones porque es impresionante. Tienen los misioneros una provincia que es hermosísima. La vegetación que hay, los lugares, los paisajes. Invito a toda la Argentina a que conozcan Misiones porque es impresionante. Te pido, entrá por favor ya mismo al Instagram que va a haber sorteos, novedades. Reguijins.oficial. Etiquetá dos personas y de esa manera tenés más posibilidades de poder ganar con Reguijins. También estuvimos en Corrientes, saludo rápido. A Pucheta Rocío y a Renata, su hija, en Parada Pucheta. Corrientes, también estuvimos con ellos, ya son clientes de Reguijin. Y a Saucedo Inés, alvear Corrientes, también tiene ya un exclusivo de Reguijin. Vamos a arrancar con el desfile. Escuchá porque hay unas novedades como la semana pasada que explotaron los teléfonos. Paver, no solamente, como digo siempre, el regalo de dos jeans, sino escuchá hasta el final lo que te quiero proponer. Comunicate ahora para empezar a vender Reguijin. 11-6-9-8-3-90-61. Arrancamos con el desfile, arrancamos mostrando toda la colección que podés vender con Reguijins. Te decía recién que hay novedades, pero antes dejame saludar. En Mendoza también les doy un beso enorme a una pareja increíble, a Silvina y a Duilio, que estuvimos con ellos en Merlo, San Luis. Ya empiezan la semana que viene a trabajar Reguijin. Impresionante Mendoza, dentro de una semana les comento dónde los pueden encontrar a ellos. Toda la colección que estás viendo viene en muchísimos talles y además para gente grande, grande de tamaño, pero gente joven que le gusta vestirse con ropa atractiva, lo puede hacer a partir de ahora con Reguijins. Toda esta colección, lo que vos vendés ganás y lo que no se vende se cambia. De esta manera tenés la posibilidad de trabajar tranquilo con Reguijin. Y escuchá lo que te quiero ofrecer, escuchá, préstame atención. Vos querés comprar, podés pagarlo contra reembolso. Cuando llega a tu casa, las primeras 10 personas, como dijimos la semana pasada, dos jeans de regalos. Ahora, si vos me decís, tengo un capital para empezar y necesito que Reguijin me dé un poquito de crédito, también te lo vamos a dar, crédito personal, sin garante, sin firma, sin nada. Si te comunicás ahora a Reguijins, vas a poder empezar a enterarte de qué manera vender. Al 11-6983-9061. Y para terminar y termino completo, Misiones. Super Andy, Betty, te mando un beso enorme en Wanda Misiones. Ferreira, Carolina, en General Auquiza, Misiones. Gladys, Gonza y Sofi, en Concepción de la Sierra. Gonza es el sobrino y Sofi la hija de Gladys, le mando un beso. María Paredes, Xiomara Tienda, Santo Pipó Misiones. Y Salvador Graciela y Jorge en Capiobí, local tendencia. Toda esta gente que nombré está vendiendo con Reguijin. Si llamás ahora a las 10 primeras personas, además, bolsitas de regalo para que tengas una forma más atractiva. 011-6983-9061. Y arrancá, vender, que estás esperando, Reguijins. Por supuesto que sí.